Y como anunciábamos, inició la semana pasada el proceso asambleario de la Asociación Hermanos Seis en Villa Clara. Y para conversar un poco sobre el tema, traemos a la vicepresidenta de la HS, Elizabeth Casanova Castillo. Elizabeth, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, pues coméntame un poco, ¿cuáles fueron los resultados de la asamblea de la semana pasada y qué prevén para junio? Bueno, como bien ya tú decías, la HS está inmersa en un proceso asambleario previo a su cuarto congreso, que tendrá lugar en octubre de este año en la ciudad de La Habana. Como un primer momento de todo este proceso asambleario, se realizan las reuniones de células y secciones, que fue precisamente lo que hicimos la semana pasada, donde todas las secciones, al frente de cada una de ellas, a su jefe de sección, leyó el informe correspondiente, se aprobó de toda la gestión de la HS desde el año 2022, que fue nuestra última asamblea, hasta los efectos de este año 2023, y se delimitaron cuáles van a ser nuestros planteamientos con vistas al Congreso. En estas reuniones de células y secciones, sobre todo, se habló mucho de todos los retos que tenemos ahora los artistas con este mundo digital, en el caso específico de literatura, toda la gestión de lo que es el libro digital, cómo sería la comercialización de ese producto, también la promoción de los artistas, que es el objeto social de la HS, o sea, cómo buscar nuevas formas de promocionar la música, de promocionar las artes visuales, cómo integrar esas manifestaciones hacia el interior de nuestra asociación, teniendo en cuenta que tenemos las potencialidades con los artistas, cómo hacer que los realizadores audiovisuales trabajen con los propios productos que hacemos desde acá en otras secciones, como los músicos, grabándole conciertos, haciendo especies de documentales, también con los escritores. Este momento fue muy fructífero, tuvimos a nuestra vicepresidenta nacional, Ana Irma, al frente de todo este proceso, nos acompañó Sergué Pérez, nuestro director provincial de cultura, estuvo Omar, el director del centro provincial del libro, y como resultado de todo esto, llevamos una serie de inquietudes y aspectos en los que tenemos que trabajar a nuestra asamblea provincial, que sería en junio. En esa asamblea provincial se seleccionan los delegados que Villaclara propone para el Congreso del HS en octubre, y también se selecciona el nuevo ejecutivo que va a dirigir la filial provincial. Bueno, pues muchísimas gracias, Elizabeth, por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias a ustedes y espero que se repita. Y seguiremos dando la cobertura al proceso asambleario del HS. Así mismo. Pues ya usted lo supo en esta autopista virtual sobre el inicio y desarrollo del proceso asambleario del HS con vistas al cuarto congreso, conversamos hoy. Por hoy cerramos el recorrido por la autopista, pero volveremos en próximas transmisiones. Gracias. 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 Gracias.